Hola mi familia hermosa, ¿cómo están? Feliz sábado, aquí ando yo ya más sonriente, más contenta, chicas. Fueron unas semanas muy difíciles, pero ahí la llevamos viviendo día con día, echándole ganas y valorando la vida más que nunca, chicas. Traigo este outfit rosita con falda blanca, ahorita se los modelo en el sillón. Y chicas, el mochi anda afuera porque, ¿qué creen? Ya me llegó la sala de Homari, ¡yeah! ¿Se acuerdan que me han estado mandando salas y salas para ver cuál es la que me gusta? Y me mandaron una nueva, pero ya saben, ya saben cómo es la dinámica de aquí. No se las puedo enseñar hasta que me aprueben el video allá y lo más probable es que vean primero la sala en el canal de decoración y belleza. ¡Pásale, mochi! ¡Pásale! Pero bueno, pues despídanse de este sillón, aunque ni tanto porque ya lo quiero poner en mi área de... Pues en mi cuarto de maquillaje, chicas, ya quiero volver a tener todo ordenadito. Así que este sillón preciosísimo, pues me encantó, me encantó, me encantó. Pero la compañía de Homari ya me mandó pues otro un poco más grande y pues ya lo van a ir viendo. Ya el mochi, ya saben, él está aquí al rescate. Ahí está el rescate a ayudarme. ¡Hola, hola, hola! Ya se lo va a llevar y vamos a poner pues la nueva sala. Ya. ¿Necesitas ayuda o tú estás fuerte? ¡No, hombre, súbete arriba y a la ciento se te voy a dar! ¡Tú me cargas, tú me cargas! Chicas, esta es la faldita que traigo ahorita. Es de Amazon, chicas, y esta blusita, miren, es de Target, las básicas y chanclitas. Miren, así ando el día de hoy porque ya está haciendo calorcito. Ya se siente el... ya se siente la primavera, el veranito. Oigan, ahorita estamos solos. Ahí anda el mochi, él. Él haciendo todo. Estamos solos, chicas, porque se fue mi mami y se fue a Aurorita también. De hecho, me han estado preguntando que... ¿Te abro la puerta, bombón? Sí, se puede, por favor. Me han estado preguntando por qué no ha salido mi mami en los videos. Mis bellezas. Lo que pasa es que pues toda la situación que habíamos estado pasando, ni siquiera grabé nada. ¿Recuerdan el video cuando se los anuncié? Lo de Romeo. Fue más plática que nada, entonces casi no he grabado nada más en el video del eclipse. Ahí sí salió mi mamá. No sé si les dijo hola, pero ya voy a tratar de grabar. Nada más que hoy en la tarde se fueron con mi hermano Memo y se llevaron a Aurorita. Y allá se van a quedar nada más en la noche. Y llegan mañana domingo. Así que mañana, si Dios quiere, grabo aquí con ella y con Aurorita y con todo. Ahorita andamos de novios, ¿verdad? No, ahorita todavía no. Más de rato. Ahorita andas de cargador. Afirmativo. Mira qué hojasos con el sol. Pura lagaña. Ahorita, chicas, andamos de novios, él de cargador y yo de mandadera. No, ahorita nos vamos a ir, yo creo que a cenar, a ver a dónde nos vamos. Miren, aquí anda moviendo todo el mochi, el solito. Y nos dejaron a Mimi. Aquí está Mimi bonita. La Mimi bonita. Ahí anda, ahí anda moviendo el sillón. Por mientras lo va a poner aquí. Este, porque para subirlo cuando venga mi hermano, mis hermanos. Lo va a poner ahí y luego ya lo suben para arriba, chicas. ¿Quién de ustedes quiere ya que hagamos bonito el cuarto de arriba, verdad? Pues bueno, nada más van a ver este proceso, chicas. Porque el otro, miren, bueno, les enseño las dos cajotas que me llegaron, pero no puedo mostrárselos porque pues no me lo han autorizado. Pero aquí están, miren, estas dos cajotas. La verdad me siento bien afortunada, bien afortunada. A la Mimi, a la Mimi, a la Mimi. A la Mimi es que se quedó aquí. A la Mimi, a la Mimi, ¿sí? Aquí nos la dejaron para que no estemos tristes. A la Mimi, a la Mimi. Mira, Mimi, ya tienes canas. Ya tienes canas, Mimi. En lo que el mochi abre las cajas, yo estoy llenando aquí el agua para poder regar las plantas, chicas. Están bien bonitas. Bueno, no las plantas, mis florecitas. Miren, aquí traigo la tetera. Es que se me hace más fácil que agarrar la manguera porque luego andaba regando las plantas con la manguera, pero no. Miren, aquí están mis geranios. Aquí están mis geranios. Vengo a regarlos porque ya están secos. También, miren, ya se están secando. Pero ahí van, ahí van los naranjitas. Bien bonitos. Voy a regarlos otros, pero me quito las chanclas para... Para recibir los beneficios del zacate. Miren, vamos a regar los geranios. Estos están más bonitos. Miren, qué preciosos están. Ahorita hay sol, pero así se ven los columpios. A ver si cuando vengan mis hermanos le ayudan al mochi a moverlos. Ustedes me dieron ese tip que los moviera para enfrente. A ver si se ven bonitos, ¿verdad? Y luego les quiero enseñar mis hortensias, chicas. No las voy a regar porque ya las regué hace ratito, pero quiero enseñárselas. Qué bonitas están, miren. Aquí están. Solamente a esta hora les da el solecito. Casi todo el día les da sombra. Y miren, acá está la tumbita de mi Romeo. Ya mañana, si Dios quiere, en la mañana o en la tardecita, o hoy más tarde vamos a comprar más florecitas y zacatito para poner aquí todo más bonito. Y queremos hacer pues la tumbita. Miren, la tumbita más bonita. Que el mochi quiere una estatuita de un schnauzer. Y queremos así como, no sé, una piedra un poquito más grande con el nombre de Romeo. O a ver qué le hacemos. Pero aquí va a estar bien bonito, chicas. Van a ver. Miren mis hortensias estas. No sé si recuerdan que las plantamos y eran bien poquitas. Pues miren ya cómo están saliendo los botones. Y esta chiquitita nada más está creciendo sola. Y esta chiquitita nada más está creciendo sola. Y miren, ya le están saliendo los como moraditas. Acá tengo estas aparte. Que aún no sé dónde las vamos a poner, chicas. Miren, aquí viene la sticker de Homari. Y viene bien empaquetado con hule espuma. Vienen tres piezas. Ya lo sacamos. Es un tono como beigecito. Es terciopelo y trae patas. Ahorita se las vamos a poner. Voy a abrir esto. Para que el mochi lo siga armando. Se ve bien grande, chicas. Vamos a ver qué tal se ve. Traía una blusa y una faldita bien bonita, chicas. Pero qué creen, la manché. La manché por andarle ayudando al mochi a armar la sala. Y bueno, me puse este vestidito que era lo que tenía limpio porque no he lavado. No he lavado toda la ropa que tengo. Y así nos vamos. No les enseño en el otro espejo. No les enseño en el otro espejo porque ya está la sala puesta. Y no sé si se las pueda enseñar. Pero me encantó este vestido. Bueno, llevo mi bolsita y mi cartera. Ahorita la meto. Ya nos vinimos a nuestra cena. A nuestra cita. A ver, salud. Salud. Provecho. Ordené, ya saben, mi plato favorito. Ya tenía como tres meses de no... Que no me traías, bombón. No me traías a chile. No, porque no quiero. Y él pidió costillas. Y quesadillas de brisket. Las vas a probar por primera vez. Provecho. Provecho, miren. Estos saben riquísimos con el abocado ranch. Es lo más delicioso. Cuando vengan tienen que venir a comer el triple dipper. Buenísimo. Gita Home, miren. Me mandó una nueva sala. Estoy bien emocionada porque es del colorcito. Miren, color claro. Y el mochi me anda ayudando. Ya saben, él es mi armador de... Todo por unas tortitas de... Mi armador. Aquí se ve, miren. Esta es más cafecita. La otra estaba súper bonita, pero estaba un poco más oscurita. Y bueno, pues ellos me quisieron mandar otra sala. ¿Por qué le da, muñeca? ¿Eh? ¿Es como el color aquel? Sí, de los banquitos. Va a quedar muy bien con los banquitos. Ando muy emocionada. Gracias, Gita Home, por patrocinar este video. Por mandarme la sala. Y es clarita. Ahorita ya la van a ver armada. Vienen todas las instrucciones. Vamos a ver cuánto se tarda el mochi en armarla. Como para mañana ya estamos listos. Sí, la otra salita, chicas, ya la recogimos. Y esa va a ser para tu mami, ¿verdad, bombón? Ya parece que voy cruzando el... Cuando vayamos para allá se la lleva, chicas. Se la lleva el bombón. Vamos con el vidrio. Hola, bona. Feliz, feliz lunes nublado. Y ya pueden ver aquí la sala atrás. La que estuvimos armando. Bueno, la que armó el mochi. ¡Ay, estoy bien contenta! Porque ustedes no saben. Cuando Gita Home me dijo que sí quería una sala. ¿Se acuerdan? La otra es idéntica. Pero era más oscura. Yo quería esta. Pero ya se había agotado. Entonces ya me la pudieron mandar. Y miren, es igual que los banquitos. Es igual. Pero, ¿qué creen? Pues quiero un tapete. Así que vamos a ir a Target o Hobby Lobby. O a ver a dónde encontramos ese tapete. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Quiero un tapete para ahí. Pero que esté económico. No quiero pagar mucho dinero, ¿ok? Y bueno. Yo traigo un pantalón, una blusita X. No ando cambiada. Así coqueta. En el video me puse un trajecito muy coquetón verde. Pero ya refrescó. Así que me lo cambié. Vayan. Ay, miren. Es que qué preciosidad. Miren. Desde acá. Miren. Qué bonito se ven los banquitos. Y la sala. Ay, qué padre. Chicas. Ya llegué a Hobby Lobby. Y es que les dije. Aquí hay muy buenas ofertas. Ahí están esos hermosos tapetes. Que tienen diseño como muy tribal. Miren. Este es como. Pues sí. Yute. El material natural. Cuesta 90. Pero todo tiene el 40%. Miren. Ahí está. Y luego está esta. Que es de un solo color. Y vale 140. Que costaría como unos 80 dólares. Pero me gusta que tenga blanco. Pero este diseño como que no. Entonces. Ahorita ya chequeé aquí el precio. Voy a ir también ahorita a Target. Pero en Target están más caras las cosas. Miren. Este es de plástico. Esta yo la compré. El año pasado compré esta. Pero se me achicharró. Porque la tenía en pleno sol. Y esta. Miren. Esta cuesta de 29 dólares. Con el 40%. Me acuerdo que me salió como a 16. Bien barata. Pero si tienen un techito. No se les va a quemar. A mí se me achicharró. Entonces. Está bonita. Pero voy a ir a Target. A ver si hay otro diseño. Me gustaría que tenga aquí como un cuadro blanquito. Así como esto. Pero aquí. No sé si me entiendan. Pero. Ya que estamos aquí en Hobby Lobby. Vamos a ver las decoraciones. Porque ya tenía. Yo creo que unos 3 o 4 meses de no venir a Hobby Lobby. Qué preciosos los cojines para afuera. Vale 16.99. Ya saben que todo tiene. Menos el 40%. Miren. Estos de pajaritos. Yo tengo los azules afuera. Que ya tengo como 3 años con ellos. Entonces. No sé si comprarme unos cojines nuevos. O. A. O comprar las fundas. Miren. Estos están bordados. Bien preciosos. Yo les muestro los que hay. Por si algo andan buscando. Ay. De mi perrito. De mi mello. Oigan. Miren estos. ¿A poco no? Ay. Hasta me dan ganas de ponerlos adentro. Ya saben que me encantan las hortensias. Ya. Bueno. Ya lo saben. Ni qué decirles. Estos me encantaron. Para afuera. Pero me gustaría algo más como náutico. Para afuera. No sé. Pero estos están en mi corazón. A ver. Están preciosos. Preciosos. Se me hacen súper bonitos. Qué bonita la mesita. 70 dólares. Miren. Esto sí es puro material. Material. Muy bonita. Pero. Pues no. Creo que ahorita no lo tengo para eso. Me gustó también estas sillitas. Están preciosas. Se me figura el material de la de. Serena en lili. Pero. Esta me gustaría para afuera de mi casa. No para adentro. Porque para adentro. Pues ya tengo. Está muy bonito. Yo les enseño. Vine aquí a darles. Como que una. Mostradita. De lo que hay de las cosas. Por si ustedes no tienen nada de limones. Bueno. Pues aquí. En Hobby Lobby. Pueden encontrar. Todo. Todo. Ya saben. Para verano. Esto se usa mucho. Miren. Aquí están los que yo tengo. Aquí estos. Y miren. Estos son de florecita. Pero esto es de otra. De otra colección. Que también lo puedes utilizar. Si quieres. Pero aquí está todo. 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 Este limón. Me gustó. Seis cuarenta y nueve. Para los pasteles. Me gustaron. Están bien bonitos. Y el. Delantal. Yo ya me compré uno con azul. Mi amiga Claudia. Me dijo que quería decorar con rojo. Y que le dijo a su niño. Mami. Va a aparecer de Mario Bros. Así con honguitos. Dijo. Va a aparecer de Mario Bros. Mami. Ay. De estos no habrá de limones. No los vi ahorita. Miren. O con fresitas. El retoño le dijo. Que iba a aparecer. ¿Ustedes creen? Yo digo que no. Que si se atreva a decorar con rojo. Si quiere ella. Miren. Toda la colección. Y acá están los de girasoles. Y miren. Estas son. Las que les digo de florecitas. Pero valen $3.29 cada una. Y estas no tienen oferta. Oferta. Esas no tienen oferta. Aquí les hice rápido un tour. De abejita. $13.99. Miren. Por si quieren. Ay. Miren la de la miel. Esta que bonita. Esta me gusta para la miel. ¿Cuánto cuesta? $7.99. Para las mesas. La colmena. Qué padre. Miren. Los napkin rings. Qué bonito. Qué bonito este. Está bien padre. Ay. Miren. Aquí les pusieron con los cojines. Y los hongos. Como para el jardín. Yo no tengo nada en el jardín así puesto. Se vería muy bonito. ¿Verdad? Qué bello. Miren el huevito. Qué bonito con las flores. Algo así. Y los flamingos. También se verían bonitos unos flamingos así. En la casa. Miren ese así como huevo. Para echarte ahí bien cómodo. De ratán. Y el huevo ese. Qué hermoso está. Ya nos vinimos a Target. A ver si aquí sí conseguimos lo que andamos buscando. Este. Miren. 5 por 7. Se ve más clarito. Tiene estos hilitos saliendo. Me gusta como que más este material. Siento que es más duradero. Pero ese es de colores. Ese como que no. Este azul con rayas. Se ve bonito. Este material también me gustó. Miren. Naranjita. Se ve bonito. Y los precios. Son. 100. 80. 90. Pues sí. Definitivamente creo que en Hobby Lobby estaban más baratos. Pero no me gustaban. Qué bonito este. ¿Verdad? De flores. Miren. Así se ve. Miren en azulito. Y este. Este es de Estudio McGee. Oigan. Este está bello. Este está bello. No se logra ver bien ahí. Pero este cuánto costará el de Estudio McGee. 80 será. Y no tiene descuento. No tiene descuento. Me esperaré. Miren los azules. Ese me gustó. Dejen en los comentarios saber cuál les gusta. Miren. Este es redondo. Y estos son más grandes. Este está bello. Pero ya siento que cuando esté todo puesto. Siento que está mucho. Este diseño también se ve bonito. Pero no hay en descuento. No tienen descuento. Me esperaré. Me esperaré. A que los pongan. ¿Verdad? Y yo creo que ya voy a saber cuál. Este me gustó. Este. Porque siento que es estampado pequeño. O este azulito. Pero este siento que luego en Navidad no va a quedar. Y este sí. 5 por 7. Voy a checar la medida a ver si quedan. ¿Cuál les gusta más a ustedes? Voy a enseñarles qué cosas más hay de patio. Ay. Qué bonitos estos. Parecen como de Serena en Lily. Han de costar. Miren ese. 70 dólares para el camastro. 140 dólares sin el camastro. O sea, el puro colchón. Créanme que si esto estuviera en celeste. Me lo llevo porque me lo llevo ese. Aunque no tenga camastro. Ahí están los cojines. Y para las sillas. Pero qué bonito. Qué hermoso. Hay mesitas. 100 dólares la mesa. Yo tengo la mía celestita. Desde hace como 4 años. O 5. O 6. 7. No sé. Pero pues no. No la cambio. Porque ahorita ya todo está tan caro. Cuiden sus cosas, chicas. Miren este. Ahí está un camastro. A ver, chicas. Yo necesito unos camastros. A ver si una de las compañías con las que trabajo me mandan. ¿Verdad? Ay. Pídese al universo. Pídese al universo y el universo te lo concederá. Miren cómo combinan aquí la salita igual que la mesa y las sillas de diferentes. Y el cojín. Qué bonito el cojín. ¿Verdad? Pues yo les muestro. Por allá veo más cosas. Les ando dando el tour, oigan. Porque ya hace mucho que no íbamos a la tienda. Puras tristezas. Les andaba compartiendo. Y no. Hay que ponernos felices. Aunque sea de ver, ¿eh? Porque yo nada más también estoy viendo, ¿eh? Yo no estoy comprando nada. 100. Esto. Oigan. Qué caro. Está todo. En serio. Miren este que parece de ratán. Aquí está como lo que tienen de verano en Targue. Miren. Es el azul. El azul ustedes saben que siempre va a estar porque pues es agua. Valen 3 dólares cada platito. Estos chiquitos de aperitivos. Y el mantel. Miren. 15 dólares un mantel. Qué bonito está. El platón grande. Yo tengo uno de estos para poner el dispensador de agua. Lo compré en Walmart como a 7 dólares. Las copas azules. Yo ya tengo azules. Nada más que son de vidrio. Estos platitos me combinarían a mí. Pero yo voy a poner de limones para ya no gastar. Porque ya tengo. Pero sí ya compré unos mantelitos para darle ese toque diferente. Pero en platos no. ¿Ok? Pero si les gustan estos valen 3 dólares. Y también tienen la opción de naranjita. ¿Verdad? Naranjita, amarillo y azul. Hola, hola. Feliz, feliz martes. Yo ando muy arregladita de amarillo. Porque grabé un video en el canal de decoración. Ya llegó el mochi de trabajar. Mientan las velitas para el pastel. Todavía mañana es mi cumpleaños. Pero me están preguntando mucho que dónde está mi mamá. Que si ya se fue. Y luego me dijeron. No, no se ha ido. Porque ya vimos a la mimi. Ya vieron a la mimi. Acá está mi mami. Hola, chicas. Todavía no se ha ido. Lo que pasa es que no habíamos podido ni grabar por todo lo que pasó con Romeíto, con mi primo, con todo. Entonces, pero aquí está. Aquí está mi mami. Nos hizo caldo tlalpeño el día de hoy. Acá está el mochi. Aurorita. Ya llegó también de la escuela. Y acá está Huicho. Vamos a comer un rico caldo tlalpeño. Provecho. ¿Y cómo se le echa, muñeca? Mira. Mi mamá dice que aguacate. Y luego... Y luego que le eches... Un chipotle, ¿verdad, mami? Un chile chipotle. Bueno, yo le pongo uno. Ahí está. Y luego queso. Así. Que le eches... Échale todo, mochi. Por favor. Ya mañana nos ponemos a festejar mi cumpleaños, chicas. Mañana cumplo 35 años. Van a venir mis hermanos. Aquí va a estar mi mami. Un pastelito. Y nos van a ver. Pero bueno. Aquí voy a cerrar el vlog. Porque ya les grabé sábado, lunes y hoy. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.